Hace tan solo unas décadas nos quejábamos porque la información estaba restringida y no al alcance de todos. Si queríamos estar al tanto de lo que ocurría a nuestro alrededor, dependíamos de la radio, los noticieros, de la televisión o los periódicos. Y claro, la gran exigencia era por qué tantas y tantas noticias de interés público nunca aparecían en esos espacios. Eso por supuesto, sin mencionar el tiempo entre lo que sucedía y cuándo te enterabas. Si bien aún luchamos en nuestras sociedades por el acceso a cierta información y la transparencia, muchas cosas han cambiado en esta era tecnológica. Tenemos blogs, sitios web, redes sociales, foros, teléfonos y personas que están permanentemente conectados, por lo que ahora es otro nuestro problema, la sobresaturación de información. Los beneficios de la tecnología y de las redes sociales son innegables, al igual que sus efectos negativos. Dentro de lo bueno están la inmediatez al difundir un acontecimiento, pero esta misma necesidad de dar a conocer la información lo antes posible ha dejado de lado el rigor y la búsqueda de la veracidad. Y nacieron las llamadas fake news. Entonces, ¿cómo podemos saber qué información es confiable? Ante la gran cantidad generada, hace falta saber en qué datos y en qué fuentes se puede confiar. Y esta necesidad se vuelve más urgente aún si nos enfrentamos a una situación de emergencia, como la ocurrida tras los sismos de septiembre que sacudieron una parte de México. Por ejemplo, en los sismos de 1985 pasaron horas, tal vez días, para que no solo la sociedad, sino el gobierno pudieran conocer el estado real de la tragedia y en dónde era necesaria la ayuda y tipo de esta. En ese entonces, las muertes se contabilizaron en miles. Sin embargo, en los sismos del 7 y 19 de septiembre de este 2017, las redes sociales nos enseñaron que si bien somos una sociedad organizada e informada con más medios y tecnología, y se logró obtener ayuda social y gubernamental casi de inmediato, también aprendimos que no estamos del todo preparados. En las emergencias, medios oficiales, institucionales y usuarios de redes sociales deben tener conciencia de cómo actuar para no propagar pánico o no generar situaciones que terminen por perjudicar. A veces no es un asunto de mala fe, sino que en un contexto de desastre con la incertidumbre y las emociones a flor de piel, la información se comparte sin siquiera verificarse. El problema se magnifica al momento de crearse un efecto de cámara de eco. Y nadie está exento. También pueden ser los mismos medios los que causen problemas para llegar a la información fidedigna. Ahí está el caso del Niños Fidencio en 1985 y Frida Sofía en 2017. De hecho, a diferencia de hace 32 años, los medios tradicionales de comunicación han perdido credibilidad. De acuerdo con un estudio de la empresa Parametría, la creciente preferencia de las redes sociales como fuente de información se debe a que 8 de cada 10 mexicanos desconfían de los medios de comunicación como fuentes de información. Volviendo a la tragedia que recién vivimos, las autoridades en sus distintos niveles se vieron una vez más rebasadas ante el desastre. Su inoperancia orilló a la sociedad a empoderarse y generar sus propias estructuras para afrontar los diversos problemas que surgían. Rescatar gente, conocer los daños de construcciones, ubicar los sitios de mayor urgencia, localizar desaparecidos y canalizar la ayuda, entre otras. Pero esta saturación de información en las primeras horas causó dos fenómenos. El primero, reconocer la importancia de verificar la información y evitar las fake news y con ello, la creación de Verificado 19S. Activistas, periodistas y programadores con ayuda de voluntarios ciudadanos decidieron reunirse para verificar toda la información que aparecía en medios de comunicación y redes sociales con el fin de organizar la ayuda necesaria, confirmar la información, evaluar daños y tener un filtro que diera orden a tanta incertidumbre informativa. Así nace la plataforma Verificado 19S, que con el apoyo de programadores y voluntarios pudieron desarrollar un mapa y una base de datos colaborativa y en tiempo real que se mantiene hasta la fecha como la plataforma más certera, más actualizada y más visitada de datos sobre el terremoto. Pero, ¿cómo funciona? A partir de la información recibida, un equipo corrobora la información sobre el terreno para poder ser apuntado en las coordenadas del mapa. V19S fue tan efectivo que tras la emergencia y el rescate se ha enfocado a otros rubros y rápidamente obtuvo el apoyo de empresas y medios como Google, McKinsey, Vice y alrededor de 15 organizaciones más. Además, su estructura de trabajo está conformada en dos grupos, unos que participan en Ciudadanía 19S, una iniciativa para seguir el tema legislativo y de transparencia de recursos y otros en Epicentro, el cual se concentra en la corrupción inmobiliaria en la capital. Verificado 19S dejó clara la importancia de la verificación de datos en un mundo donde cada vez más personas tienen acceso a internet, con la posibilidad de poder difundir información que en muchos casos es falsa. Las iniciativas para combatir las fake news se han ido replicando en distintos países, como es el caso de Maldito Bulo en España, que busca desmontar rumores y noticias falsas que circulan en todo el país a través de las redes sociales, con temas que buscan cambiar la opinión pública, como la independencia de Cataluña o los incendios de Galicia. Además, han creado una guía de seis puntos para no caer en las noticias falsas y tendenciosas que circulan en las redes. En los Estados Unidos, CNN se ha unido como el de Washington Post y The New York Times a la defensa de los medios de comunicación que han sido acusados por el presidente Donald Trump de difundir noticias falsas con una nueva campaña de marketing llamada Facts First, primero los hechos. El anuncio muestra una manzana en una pantalla, mientras que un narrador deja en claro que es una manzana. Incluso si la gente dice que es un plátano, esta campaña es una clara metáfora destinada a rechazar las afirmaciones de noticias falsas y hechos alternativos impulsadas desde Washington. Pero no solo los medios pueden y deben verificar sus fuentes, todos debemos y podemos hacerlo. Estas son algunas de las recomendaciones para corroborar datos. Primero que nada. No confíes solo en los titulares. A menudo las noticias falsas vienen acompañadas de encabezados que fomentan el morbo del lector. Examina la URL de cerca. Verifica la página que contenga la información. En ocasiones las fake news vienen de sitios que cuentan con un nombre muy similar a los de los medios, cambiando una letra o un punto. Investiga la fuente. En ocasiones medios conocidos difunden información dudosa. Es necesario revisar detalles de esta, pues la fuente termina por ser un misterio y hay un alto porcentaje de que sean falsas. Consulta otras noticias. Siempre es importante poder comparar la información. Revisar diversos medios incrementa la posibilidad de saber si una noticia es falsa o no lo es. También es importante entender que hay usuarios que se encargan de crear historias que no son reales, con la única finalidad de obtener popularidad en internet y las redes sociales. Es necesario estar preparados para las emergencias, por lo que es importantísimo que le saquemos provecho a estas formas de comunicar, tanto para apoyar a los demás como para promover la denuncia ciudadana y mejorar nuestro entorno. Sin embargo, fuera de las facilidades que brindan las tecnologías de la información, la realidad es que su uso debe implicar un alto grado de responsabilidad de parte de nosotros, los usuarios. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sofía Rattinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión a través de nuestro portal. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales y navegar a nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Si te agradó nuestro contenido recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres estar al tanto de nuestros reportajes especiales visita nuestra playlist. Para mantenerte informado con las noticias del día entra a la playlist de Daily Report o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.